No pudimos, jugamos muy bien, el primer tiempo quizás se nos perdió un poco la pelota, le dimos la opción, es que ellos nos atacaron, nos hicieron dos goles y después ya el segundo tiempo salimos con todo, pero no alcanzó. Lo único positivo es que quizás por ahí se dieron los resultados en otros partidos y seguimos todavía segundo, así que nada, pues seguir en la misma, esto es hasta el final y nada, por el partido que viene ojalá sea un resultado positivo. ¿Qué saldo sacaron del primer tiempo? Nada, porque lo que dije recién, que estábamos jugando muy bien y con dos errores puntuales le dimos un poco la pelota, nos hicieron dos goles en el momento que estábamos quizás no jugando mejor y después ya en el segundo tiempo se arregló todo, salimos, jugamos mucho mejor y nos hicimos el primer gol, después ya el otro no salió, pero ya, pero creo que en general hicimos un buen partido. Roberto, ¿hay que guardar la tranquilidad en estos momentos, la mesura? Sí, de todas maneras, nosotros siempre hemos estado muy tranquilos y siempre hemos sabido nunca, no hemos dado como clasificados y sabemos que esto va a ser una lucha hasta el final, así que hay que seguir luchando y nada, porque los resultados que vengan sean positivos. Es muy independiente de la alegría del gol y todo esto de fútbol, es un deporte colectivo donde somos 20, 25 personas que luchamos por el mismo objetivo, entonces nos va un poco triste porque en realidad teníamos la ilusión de quedarnos con los tres puntos, habían dado un par de resultados que si nosotros llegábamos a ganar nos servía mucho, pero también siempre hemos tenido claro que las eliminatorias son partidos difíciles, que la mayoría de los equipos están jugando, qué sé yo, chance de clasificar directamente al mundial o de jugarse un repechaje, son partidos duros que uno tiene que tratar de trabajarlos muchísimo, por suerte pudimos conseguir el empate, en el segundo tiempo creo que fuimos ampliamente superiores, no pudimos reflejarlo eso con goles, pero la ilusión sigue intacta, seguimos creyendo en nosotros, tenemos partidos difíciles, nos quedan tres partidos todavía y esperamos conseguir la clasificación lo antes posible. ¿Qué le pasó en el primer tiempo? No, en el primer tiempo, bueno, después de haber encontrado el gol tan rápido, creo que inconscientemente nos tiramos un poco atrás, le seguimos espacio a Venezuela, tiene buenos jugadores, maneja bien la pelota, hasta que ellos, bueno, encontraron los dos goles que nos complicó y que por suerte empezando el segundo tiempo lo pudimos empatar. No sé, creo que tuvimos un descaimiento en el primer tiempo, creo que eso no puede pasar, pero ellos aprovecharon los momentos bajos que tuvimos en el primer tiempo y sacaron la diferencia, pero gracias a Dios en el segundo tiempo pudimos levantar cabeza, pudimos empatar, que fue lo mínimo que podíamos hacer acá. ¿El partido con Brasil, cómo lo ven? Fue muy difícil, muy difícil, encima ellos ganaron hoy día, clasificaron al Mundial, pero nosotros vamos a ir a dar todavía, como siempre lo hemos hecho en la eliminatoria. ¿Qué era lo que comienza en el primer tiempo? No, que teníamos que levantar cabeza, que teníamos que estar más concentrados, que nos podíamos regalar tantos minutos como lo hicimos y nada, después salimos con todo en el segundo tiempo y casi ganamos. ¿Cerran la cara después de 1-0 por ahí? No, no, ellos los pillaron mal parados, los desconcentraron un poco, pero no creo que tuvimos un relajo.